Bueno, oiga, le voy a contar algo sobre los artistas. Muchísimos artistas se convierten a alguna religión, al cristianismo, al catolicismo, porque a lo mejor nunca lo fueron, o a lo mejor se vuelven más devotos a los santos, o cualquier religión X. Pues resulta que muchísimos artistas de los nuestros, de los que ya conocemos, también internacionales, cuando se convierten a esta religión X cualquiera, han decidido o deciden, en el caso de los cantantes, dejar de hacer música secular. Ajá. Música comercial. Correcto. Y empiezan de verdad con una devoción, realmente porque lo sintieron, porque sintieron el llamado. Pero, veo que hay un pero por ahí. Pero, exactamente, pero resulta que cuando pasa el tiempo, se dan cuenta que sus éxitos dejan de sonar. Que muchísimas veces dejan de facturar y no tienen cómo mantener a su familia, cómo llevarle la comidita a sus hijos. El cajero electrónico deja de hacer chichín. Exactamente, y así que yo quiero que ustedes vean esta nota. En ese momento de adicciones y de muchas cosas fuertes en mi vida, decidí darle una oportunidad a Jesús. La idea inicial, la mía, fue dedicarme 100% a la música gospel, a ir a lugares, a predicar, a ir a lugares de invitados. Es decir, yo era una persona completamente desconocida. Una vez fui a una iglesia muy lejos de aquí, obviamente, pues eso lo hacía con todo el amor de servir. Pero también tenía familia, era algo como difícil. Y cuando yo voy todo contento, yo digo, bueno, esto va a ser súper para mi casa. Obviamente, pues yo no podía cobrar, ni puedo cobrar, porque eso era un servicio a Dios. Eso era algo que me chocaba muchísimo. Yo decía, ¿cómo hago yo para cobrar una presentación en una iglesia? ¿Verdad? Pero, ¿cómo hago también para pagarle los pañales a Sofía, a mi hija? Cuando llego a la casa, abro el sobre. No era el sobre porque yo sé que me lo dieron con mucho amor, ¿verdad? Y lo acepté con mucho amor. Pero eso ni siquiera me alcanzaba a mí para pagar ni siquiera el agua o un servicio o lo que sea. Entonces, comenzaron las contradicciones. Yo nunca me he salido, ¿verdad? Si Dios me puso en el medio artístico, nunca me he salido. Lo único que hice fue una pausa. Mientras me preparaba, mientras encontraba esa luz. Y, inicialmente, fui haciendo una transición. En cuanto a la actuación, hubo sí algunos papeles que dije, no me siento ya bien haciendo. Cada quien tiene un llamado distinto. Yo también decido bautizarme. Yo trato de siempre estar, sí, todavía no estoy del todo, porque mis canciones de pronto no son cristianas, las que estoy grabando en el mundo secular, porque yo también hago álbumes cristianos. Alguna vez yo me senté con una persona y me dijo, mira, Moisés, yo toda la vida te he seguido con tus porros, con la papallera, pero ahora que haces canciones con mensaje cristiano, me dijo, yo entonces ahora lo tengo que seguir si sigo sus mismas creencias. Le dije, no. Yo siempre he dicho, es lo que Dios disponga. Muchas gracias, hombre, por manifestarnos todo esto, pero yo sí pienso, yo pienso exactamente igual a como piensa Rolando. Cuando Dios le da a uno un talento, ella piensa, hay que explotarlo. Nuestra Mari piensa, y piensa muy bien. Soy una pensadora de tiempo completo, y ahora que me volví rebelde, peor. ¿Van a ser titulares? ¿Para me volas? Entonces, yo creo que lo que dice Rolando es totalmente cierto. Dios a uno le da un don. Y uno, ese don, tiene que explotar, porque si no, uno está yendo en contra de lo que de verdad la vida quiere para uno. Entonces, no tienen, necesariamente, como dice Rolando, yo hago mi música cristiana, pero yo también sigo haciendo mi música. Yo quisiera saber, encuesta acá, ¿cuánto creen ustedes que le pudo haber llegado al mes en ese sobrecito? ¡Ay, qué pecaíno! 20.000 barras, 30.000 barras. Ahora, señores, ojo, se recibe con amor. Se recibe con amor, pero eso no paga las cuentas, mi amor lindo. Entonces, ajá. Pero, venga, yo también quiero que quede como claro algo. El hecho de que los artistas no hagan todos música religiosa, de la religión que sea, no quiere decir que la otra música que hagan es mala o es una que enseña malas costumbres. O sea, es que también estamos poniendo como en una balanza como que solo quienes hacen esta música, como que hacen buena música y los otros que hacen mala música. No, no. Yo quiero resumir eso de todas maneras en una sola frase, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Uno no va al cielo por obra, sino por fe. Y uno tiene que, además de eso, ejercitar la fe. Usted puede cantar música secular, puede cantar música comercial, puede cantar la música que le dé la gana, pero la fe tiene que permanecer. ¡Ay, bonita! ¿Y de dónde salió Santa Shirley? Yo puedo creer en lo que se me dé la gana y actuar como no se me dé la gana. No, no. No, yo tengo que actuar de acuerdo a lo que pienso. Sí, uno tiene que ser consecuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!